¿Cómo usar la técnica de la pesca? Hoy, en mi intención de ofrecerte diversas técnicas de seducción que te ayuden a pulir todo tu conocimiento para convertirte en un seductor profesional, te ofrezco la técnica de la pesca. ¿Sorprendido? No te preocupes. Intentaré explicártela en detalle, porque si la utilizas de la manera adecuada te puede reportar muchos beneficios. ¿Ha sido alguna vez de pesca? Seguro que sí, y si no es así seguro que tienes algún amigo o conocido que sí ha ido, y que te ha contado todo con pelos, y señales, porque tanto los pescadores como los cazadores tienen esa peculiaridad. Se creen que todo el mundo debe saber hasta el más insignificante de los detalles. Pues bien, ahora vas a utilizar todo ese conocimiento que has adquirido, ya sea de manera directa, o de manera indirecta. Bien, vamos a centrarnos en el ejercicio de la pesca. En primer lugar, debes de preparar el cebo. Esta es una cuestión esencial, porque un cebo inadecuado será rechazado por tus presas, y te marcharás de vacío a casa. Después, tienes que colocar el cebo en el anzuelo que te servirá para enganchar a tu presa. En tercer lugar, necesitas darle carrete al cebo. Es decir, tienes que soltar sedal para que el anzuelo flote libremente en el río. Y por último, debes de liberar la bobina de seda, para que la presa quede enganchada en el anzuelo o al intentar tomar el cebo. Es decir, que nos encontramos con cuatro elementos básicos en la pesca. Cebo, anzuelo, carrete, liberar. ¿Y qué tiene esto que ver con el arte seductivo? Todo. Vamos a hacer la extrapolación. Cebo. El cebo sería cualquier frase de inicio que hayas elegido para aproximarte a ella. Por ejemplo, utilicemos una de las frases de inicio del video número 7. Tú. ¿Sabes? Creo que deberías relajarte un poquito, porque estás siendo un poco injusta con las demás chicas. Ella. ¿Cómo dices? Tú. Sí, que deberías apartarte un poco de la pista de baile, porque estás haciendo que todas las demás chicas parezcan mediocres, comparadas contigo. Y. Así, acabas de lanzar el cebo al río. Para ello he utilizado esta frase de inicio, pero te puede servir cualquier que se adapte a ti. No olvides que no puedes caer en la incongruencia que te explicaba en el artículo anterior. Anzuelo. Ahora es trabajo de ella. Tú has lanzado el anzuelo, y ahora debes de esperar a que ella pique. ¿Y cuando sabrás que ella ha picado? Cuando siga tu conversación. Eso querrá decir que, de alguna manera, quiere seguir hablando contigo, ofreciéndote, con ello, una oportunidad. Siguiendo con el ejemplo anterior. Y. Ella. Sonrisa. ¿Y qué podemos hacer? Y. Ahí está. Ella ha picado el anzuelo. Ha sentido cierto interés por tu frase de inicio, y te da pie a continuar con tu aproximación seductiva. Carrete. Este es el momento más importante de la técnica de la pesca. Ahora es cuando debes de dar lo mejor de ti. Tienes que tirar de tu repertorio, y continuar con tu flirteo de la mejor manera posible. También puedes, utilizar una de las historias que tengas preparadas. En definitiva. Tú. ¿Qué te parece una conversación interesante conmigo? Ella. Sonrisa. ¿Y qué te hace pensar que nuestra conversación sería interesante? Tú. Puedo desconfiar de mi parte, pero estoy completamente seguro que la tuya será muy interesante. Ella. Sonrisa. Te agradezco el cumplido. Y a partir de aquí debes de continuar con tu proceso para conseguir despertar el interés en ella. Genera el confort adecuado, y deja que te envíe alguna señal de interés, y, entonces, pasa a la siguiente fase. Liberar. Una vez que has captado sus señales de interés, y que estás completamente seguro de que ella se siente atraída por ti, es el momento de liberarse al. ¿Con qué objetivo? En primer lugar, conseguirás desconcertarla. Ahora que se siente atraída por ti, ve como tú estás perdiendo interés, y eso la desconcierta. Entonces, ella hará todo lo posible para volver a despertar tu interés por ella, con lo que te facilitará el trabajo. ¿Y, cómo consigues liberarse Dal? Tienes varias opciones. 1. Deja de mirarla solamente a ella. Durante una aproximación seductiva es muy importante el contacto visual permanente, sobre todo mientras se habla. Pues bien, ahora, lo que tienes que hacer es mirar hacia otro lado mientras ella habla. De vez en cuando, fija tu mirada en ella, pero luego desvíala, y si es hacia otra chica mucho mejor. 2. Utiliza la falsa marcha. Aquí también puedes utilizar la falsa marcha, de la que te hablaba en el epígrafe anterior. Consigue que ella piense que te vas a marchar, con lo que su temor de pérdida aparecerá e intentará retenerte a toda costa. 3. Juega con los silencios. No inicies conversaciones. Si es necesario, deja que el silencio esté presente hasta que sea ella la que comience demorando. De nuevo la conversación. Bien, estos son tres posibles opciones que puedes utilizar para liberarse dal, aunque te servirá cualquiera que comunique a tu objetivo una falta de interés. Pero, cuidado al liberarse dal. Si liberas demasiado, harás que tu objetivo pierda el interés que había adquirido por ti, y se marche. La regla es la siguiente. Debes de liberar a tu objetivo, hasta que notes un primer, indicio de falta de interés por su parte. ¿Y entonces? Pues, entonces tienes que volver a recoger carrete. ¿Cómo? Simplemente, volviendo a tu proceso seductivo. Entonces, ella se volverá a sentir cómoda porque notará que has vuelto a tu camino inicial, y vuelves a mostrar interés por ella. Así, ella retomará ese interés que nunca había perdido. ¿Qué te parece? La técnica de la pesca es una herramienta muy elegante de seducción, porque te permite llevar el control absoluto del proceso. Eres tú el que decides el momento de aproximación, y el momento de alejamiento, y eres tú el que juegas con el interés de ella, y no al revés. Sin embargo, no te voy a engañar. Es una técnica difícil de dominar. Al igual que la pesca es un deporte que requiere mucha práctica, y un gran dominio de la técnica, la aproximación seductiva de la pesca también. Por ello, te aconsejo, como siempre, que no la utilices por primera vez con un objetivo que te interese especialmente. Practica, primero con objetivos menores, con esas chicas que no te atraen especialmente, pero con las que no te importaría pasar un buen rato. Y luego, cuando, ya tengas claro que dominas la técnica en su conjunto, podrás lanzarte a por objetivos más importantes. Así que sal a ir fuera, practica, y triunfa con la técnica de la pesca. Ya me contarás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!